Esta e-brick es una e-brick de 9kW de potencia Ella llegó con un daño aquí en la parte de entrada Ya se hizo como tal la reparación electrónica y ahorita vamos a hacer unas pequeñas pruebas Entonces la vamos a energizar con 380 trifásico Ahí ya podemos escuchar que ya arranca y aquí vemos en los LEDs que están los 24V y que está el OK Vamos a hacer una toma de medida de lo que es el bus El bus DC Tenemos aquí 568V y 291V Entonces tenemos el valor del bus DC, está bien, está correcto Y ahorita vamos a hacer una toma de medida Ya energizando los 24V al contactor para que cierre Entonces aquí tenemos, ya lo tenemos conectado aquí a la salida de la e-brick Y lo tenemos en AC Entonces ahora vamos a energizar el contactor a 24V Ahí ya se escuchó el contactor y ya podemos ver el voltaje de una de las dos salidas 35V Y lo vamos a pasar acá a la otra conexión de la salida Ahí tenemos los 35V Que es un valor pues normal para las pruebas que podemos hacer aquí en el laboratorio Entonces ya lo único que nos queda es enviarla para que ellos puedan hacer las pruebas totales allá en sitio